I can't be my, keep десят I can't be my, keep Spider I can't be my, keep lose El amor me niega un rostro, un camino La mujer de negro siempre vistió de lino Allí donde vivimos también morimos Pero no tiene por qué ser donde existimos El amor me niega un rostro, un camino La mujer de negro siempre vistió de lino Allí donde vivimos también morimos Pero no tiene por qué ser donde existimos Vengo de una familia humilde Solo ser buena persona Dios te pide Le da igual si le sigues Le da igual si le corriges Quien creó la imperfección no puede ser perfecto No es el ladrillo, el mármol lo que crea el templo Del lazarillo el sacerdote es el mismo rezo La imaginación hace al artista, no el lienzo No es ni mucho menos justa la vida Persigue el sueño, persigue la herida No tiene dueño del planeta que habitas Entre orquídeas es inmensa su horquilla Yo no lo pillo, pero ella sí lo pilla Que la estrella que más brilla No siempre es amiga de las manecillas Pero tampoco es su enemiga Música El amor me niega un rostro, un camino La mujer de negro siempre vistió de lino Allí donde vivimos también morimos Pero no tiene por qué ser donde existimos El amor me niega un rostro, un camino La mujer de negro siempre vistió de lino Allí donde vivimos también morimos Pero no tiene por qué ser donde existimos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no I can't be, don't keep trying 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos Soy una persona triste Por mucho que esconda ese lado Escupo veneno por la boca Y me he intoxicado No sé si para siempre O si algún día veré el sol salir Solo sé que me baño en sangre Y que cualquier diamante se debe pulir Me tiro sin encender el móvil un mes Hablando con demonios y con ángeles Son mentales las peores cárceles No son frontera a los peores alanceres Será la maldición de aquella gitana Lo que hace que no levante cabeza O es un magnetismo, una fuerza Extraña y profunda que tira de mí y me mata Esta ciudad fría que no reconoce mi religión Pero sin mi vestimenta al escribir cada renglón Escucho a lo lejos vestigios de un mundo mejor Veloz con la precisión de un reloj Perdona si me ves fuera de la realidad unos días Pero es que ese es mi verdadero hábitat Mi corazón hace mucho que no palpita Con tenebrosas oscuridades delimita ¡Suscríbete al canal! Amores que acabaron en el desguace Desguaces que acabaron siendo amores Siempre puede crecer el cauce Y pasar por donde había solares Quise coger flores Resultaron ser ortigas Quise fabricar relojes Solo hallé dolores y fatigas No he tenido en la vida Mucha suerte que se diga Heridas en la espalda que salen por la barriga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solitario en un callejón de la ciudad Iluminado por la oscuridad Acompañado por la soledad En una efímera eternidad Solitario en un callejón de la ciudad Iluminado por la oscuridad Iluminado por la oscuridad Acompañado por la soledad En una efímera eternidad Las lágrimas lloran Las lágrimas lloran caóticas y locas Entre dos mundos como Constantinopla Versos que oran a su propia hora Conmutan su sombra por esquirlas y dólares Imaginar lo imposible En este rincón del universo visible El infinito es divisible Y esa división matemáticamente irreconocible Solitario en un callejón de la ciudad Iluminado por la oscuridad Acompañado por la soledad En una efímera eternidad Deábulo por callejones Con una pistola del calibre 47 Buscando el rincón en el que todo muere Salpica la sangre y la vida no me quiere Por eso en la oscuridad busco un hogar que me acepte Las lágrimas lloran caóticas y locas Entre dos mundos como Constantinopla Versos que oran a su propia hora Conmutan su sombra por esquirlas y dólares Solitario en un callejón de la ciudad Iluminado por la oscuridad Acompañado por la soledad En una efímera eternidad En una efímera36 Acompañado por la soledad En una efímera Acompañado por la soledad En una efímera Inmóvil al borde del camino Me quedo sin tiempo y ya estoy solo conmigo Grita rebeldía aunque yo haya muerto por decirlo Escucha al universo que está triste y perdido Inmóvil al borde del camino Me quedo sin tiempo y ya estoy solo conmigo Grita rebeldía aunque yo haya muerto por decirlo Escucha al universo que está triste y perdido Dicen que no están muertos Pero yo no puedo verlos Espejismos en el reflejo De tus ojos en algún lugar lejos No hay peligro sin serlo No hay religión sin pelo Conmuta el oro, protege el acero Haya la felicidad en el sufrimiento Padre yo no puedo creer eso A mí el cielo me queda muy lejos Solo veo cuando me siento ciego A la humildad se llega a través del ego La religión en nuestras pupilas Es que nunca falte la rima Desde su perspectiva la verdad es una mentira No hay quien entienda por qué el cuerdo delira Nací y crecí entre escombros Allí donde dicen que escucha al sordo La cordura solo es para locos Para mí la nada lo es todo No hay peligro sin serlo No hay religión sin velo Conmuta el oro, protege el acero Haya la felicidad en el sufrimiento Inmóvil al borde del camino Me quedo sin tiempo y ya estoy solo conmigo Grita rebeldía aunque yo haya muerto por decirlo Escucha al universo que está triste y perdido Inmóvil al borde del camino Me quedo sin tiempo y ya estoy solo conmigo Grita rebeldía aunque yo haya muerto por decirlo Escucha al universo que está triste y perdido Escucha al universo que está triste y perdido